Música Todos mis hermanos, primeros residentes fuera de las fronteras patrias, los originarios de esta linda, hermosa y progresista ciudad de Jucuapa. Y a todos mis hermanos que residen en esta ciudad, hago votos y le elevo plegarias al Altísimo, porque en Jucuapa, en esta Navidad, celebremos todos con amor y fe la verdadera Navidad, que es la Navidad de Dios. Jesús, que nace en Belén de Judá, en un pesebre humilde entre pañales, y que es el verdadero Redentor y Salvador de la humanidad. Hermanos de Jucuapa, residentes en el exterior, en cualquier parte del mundo, Hermanos de Jucuapa, residentes en esta ciudad, vivamos nuestra verdadera Navidad cristiana. Recibamos en el calor del pesebre de nuestro corazón, al Hijo de Dios que ha de venir en esta Navidad. Para todos, fuera de nuestras fronteras y los residentes en esta ciudad, sinceramente, Feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal!